Se avanza en tiempo y forma en la rehabilitación de 21 kilómetros y en la construcción de 24 kilómetros de libramiento carretero Poniente, aseguró el gobernador Martín Orozco Sandoval esto al recibir los avances por parte del secretario de Obras Públicas Noel Mata Atilano. El mandatario estatal dio a conocer que el proyecto tan esperado por los aguascalentenses y por transportistas que diariamente cruzan la zona metropolitana ha creado hasta el momento en su avance un total de 1.300 empleos directos e indirectos. En este sentido señaló que tal y como se adelantó hace meses, el libramiento carretero ya comenzó a reactivar algunos sectores económicos locales, lo cual es un aspecto positivo ante el panorama complejo que se vive en el país. Noel Mata explicó que en el nuevo tramo que se construye de 24 kilómetros, que comprende desde la salida Calvillo hasta la salida Zacatecas, las tres empresas líderes ejecutan trabajos en tres bloques de 8 kilómetros cada una, de despalme del terreno y preparación para el trazo y construcción. Para Informativo, Adrián Martínez.